¡Tabacundo te espera para que vivas las emociones sin límite! En la segunda semifinal a nivel nacional del campeonato automovilístico del 4x4 Domingo 11 de noviembre 10 de la mañana en la pista ubicada en el barrio Pasquel Tras el centro de salud tipo C de Tabacundo Estarán presentes Miguel Ángel Vera campeón de la costa Carlos Vidal campeón de la Amazonía Patricio Castro campeón de la sierra 36 vehículos en competencia 12 de la costa, 12 de la sierra y 12 de la Amazonía Una invitación de la escudería 4x4 de Tabacundo Con el auspicio de la alcaldía de Pedro Moncayo Sonero, compañía limitada, Global Service, Cooperativa Pedro Moncayo Y Autorepuestos o Bando Valor de la entrada, 2 dólares